Bueno, hoy estamos en Cabaña Marina Mapaca, en el partido de San Miguel del Monte, debido a que se aproxima una nueva subasta de caballos cuarto de milla. ¿No es así, Mario? Así es. El 13 de abril tenemos el sexto remate anual consecutivo y este año con un desafío mucho más grande que los anteriores. Bueno, es la sexta edición, como decíamos. De cinco que han tenido mucho éxito. Sí, realmente sí. Hemos empezado esta idea con una cabaña amiga, que es Cabaña de Roité, con el amigo Oscar López, que este año no van a participar por una decisión personal. Pero bueno, nada, en el espíritu de remate siguen estando. Y nada, lo iniciamos con ellos y siguen estando presentes. Los cinco anteriores, como dice usted, han tenido... Por eso estamos acá, en el sexto remate. Si no, no estaríamos. Y bueno, en este duplicamos la apuesta, ¿no? Nos acompaña el señor Guillermo Quis. No es casual su presencia, ¿no? No, no. Es uno de los amigos que van a participar con sus animales del remate. Del remate. ¿Cómo es el nombre de su cabaña, Guillermo? Lara se llama Guisaique y está en el partido en Gena Belgrano. Es una cabaña joven y bueno, tenemos el honor de que Mario nos ha invitado a participar del remate este de Monte con unos productos de excelencia y hicimos la posibilidad en este año difícil de meter mucha genética y valorizar un poco todos los productos para que los clientes se lleven un producto que les pueda servir para todo tipo de necesidades, tanto del campo, de las pruebas de rienda o lo que tenga la funcionalidad que le quiera dar un caballo súper versátil y con una armonía y una docilidad diferente. ¿Cuántos animales y de qué categoría se venden? Categoría siempre potro y potranca. Este año por primera vez ponemos dos yeguas con cría, preñadas y con cría y como siempre al principio del remate sale un padrillo a venta. Pero la categoría predominante es para derivar en las pruebas de rienda o en las pruebas funcionales que se organizan, son potros y potrancas. ¿En total qué cantidad me dijo? En total 40. ¿40? Sí, 40 animales. ¿Condiciones de venta? Condiciones de venta, igual que el año pasado, 12 cuotas, en donde abro una ventana en esto, o sea, hicimos la dos siempre, tradicionalmente fue con 10 cuotas, a pesar de la inflación y demás, decidimos agregar dos cuotas más a partir de la presencia del IVA como para soliviar ese costo del IVA, desarrollarlo y que al comprador no tenga que desenvolver en la primera cuota más de un 40% como pasa en el sistema tradicional de la 10 cuotas. Entonces, con esto tiene la ventaja de participar, alargar ese pago y tener el mismo costo todos los meses. ¿Cuál va a ser la casa martillera? La casa martillera, como siempre, desde el inicio de San Valiente Burrich. Si llueve, ¿qué pasa? Si llueve, con una lluvia normal y demás, lo hemos hecho igual, lo hemos suspendido, tiene que ser algo muy extraordinario para suspenderlo, lo avisaremos ahí, será sobre la marcha, pero la pista es techada, es sobre ruta, no hay problema de camino, así que creería que no habría problemas para hacerlo. No habíamos mencionado que el remate se realiza en la Sociedad Rural de Monte. Exacto, no lo habíamos mencionado. Los que nos conocen siempre fue ahí, es nuestro lugar, Ruta 2.15 y Ruta 41. Bueno, en los afiches ustedes están promocionando que comprando en este remate tienen una doble chance, ¿a qué se refieren? Y esto de la doble chance es porque en algún momento, no solo la prueba que podría ser natural de remate, y después el comprador transitaba por no saber qué hacer con ese animal después. Entonces, hace rato que veníamos madurando una idea, estudiando de cómo podíamos incrementar que el comprador tenga con ese producto una vida útil de competencia más larga, y que tenga posibilidades de seguir compitiendo por premios importantes, no solo por la de Potri y las demás. O sea que por eso vamos a agregar otra prueba más y con la posibilidad de más adelante darle la noticia que esto sea el puntapié inicial de un calendario donde tenga la posibilidad de competir por premios importantes durante todo el año. Está bien, pero por lo pronto quien compre acá un animal puede competir el año que viene y también en el próximo. Así es, el que compre un producto en este remate del 13 de abril va a competir en el próximo remate de abril del 2020 y en ese remate le vamos a anunciar la segunda competencia, la fecha, que en principio adelanto la idea es hacerlo en la primavera, lo cual después va a haber, como un poquito le estoy adelantando, no va a ser anual, sino va a ser la competencia semestral y en la medida que podamos avanzar y nos acompañe la gente, quizá sea carrera más corta y de menos cantidad de tiempo y los compradores de los productos de remate de monte tengan la posibilidad de competir, como dije, por premios importantes durante bastante parte del año. Bueno, este año han puesto una cifra realmente tentadora. Sí, yo creo que es desafiante, son 500.000 pesos comprometidos, para una cantidad de animales de 40 animales, creemos que es un premio muy importante, estamos a la altura de las pruebas más importantes que hay, con una cantidad de animales de 40 animales, es una competencia de 40 animales que tenga posibilidades de competir por 500.000 pesos, no hay antecedentes. Y las pruebas ya consolidadas y demás reparten premios importantes, pero sabemos que hay que competir contra miles de caballos. Estos son 40 animales que tienen la posibilidad de, y hago hincapié en esto porque vale la pena entenderlo, es una prueba de 40 animales por 500.000 pesos, no hay antecedentes, vuelvo a repetir. Mario, ¿cuáles son las cabañas participantes en este remate? En este año nos acompaña Cabaña Lombú, también de los 6 años, Cabaña y Tampo de Placer también, La Peregrina de Luján, Ara Celzaino, Ara San Pedro, que se incorpora este año, Ara La Manacer, también se incorpora este año, y también Ara Guillaique, que este es el segundo año que nos acompaña, y Ara La Cerencia, que está desde el primer año. O sea que todas estas cabañas vienen formando la mayoría desde el primer remate, está acompañándonos. El espíritu, como le comentaba fuera de cámara, el espíritu siempre de este remate, es juntar que sea un lugar que los cabañeros, no solo amigos, que se quisieran acercar, tuvieran un lugar para mostrar y comercializar sus productos. Bueno, les deseo éxito. Guillermo, lo veo con cara de hacer alguna reflexión sobre los cuartos de milla. No, lo que quería decir es que, bueno, que vean que este año va a haber una genética especial, una genética de punta, que vengan, que vengan a ver caballos realmente de una calidad diferente, y con todas las ganas de esta doble chance que nos está dando Marina Mapaca, y a todos los cabañeros de poder presentar nuestros productos, que realmente es un caballo muy dócil, con mucha viabilidad para todo tipo de tareas, tanto en el campo como en las carreras, las pruebas de rienda que se están haciendo ahora. Así que, que vengan a este remate, porque realmente van a tener productos con una genética de calidad y superior. ¿Dónde se puede ver el catálogo de este remate? En el Facebook de Marina Mapaca, ahí está el enlace, y van a encontrar todas las fotos, los pedrigues, todos los detalles de cada cabaña y cada producto. Reiteramos la fecha y el lugar del remate. Sociedad Rural de San Miguel del Monte, ruta 215 y 41, el 13 de abril, a las 14 horas, previo a haber cantina, almuerzo, y van a estar mostrándose todos los productos, previamente a partir de las 11 de la mañana. Bajo el remate de San Valiente, Burrich y compañía. Así es. Éxito, que seguramente lo van a volver a tener como en las ediciones anteriores. Y gracias por haberse acordado de nosotros para la promoción. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, gracias.